¿Qué es el artículo 205? ¿Qué es el artículo 205? Por la cual a los médicos acatan un paro nacional indefinido exigiendo su anulación y que fue aplazado en su tratamiento en el Senado por un compromiso con el sector para que hagan llegar sus complementos. La propuesta pretende perseguir a los malos médicos y a quienes afungen como médicos a sin serlo, descartando por completo que se le vaya a quitar el título a un profesional de salud. ¿Qué es el artículo 205? No existen las salvaguardas que sí existen en este código. Dos, para simplemente mencionar dos, que fueron producto de este consenso que hemos hecho con los médicos. Una, que tiene que ver con el hecho de que el médico no haya tenido en el momento de su trabajo las condiciones técnicas mínimas indispensables para hacer su tarea. Si no las tuvo y derivó en la muerte del paciente o en heridas o lesiones gravísimas para el paciente, el médico queda eximido porque no tenía las condiciones mínimas indispensables para hacer su tarea. Y segunda, considerando que, sobre todo en particular en la medicina, no es una ciencia exacta donde 2 más 2 siempre es 4, el hecho de que derive en un resultado desfavorable, puede ser la muerte del paciente, por ejemplo, una intervención médica, un tratamiento médico. Si el médico no pudo haber previsto que podía pasar eso, si estaba fuera del alcance de sus previsiones, el médico también queda eximido.